que queda situada en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, es desde Ciudad de México, digamos, hacia el centro norte, digamos, ¿no? Raúl, norte oeste, de Ciudad de México, por carretera, unas cuatro, ahí, capaz que sí, silenciamos ahí el zoom. Y bueno, es director del doctorado en Psicología Social actualmente, en Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, participa en distintas instancias de investigación, docencia. Además, bueno, nos une una experiencia en común, que es saber realizar nuestra formación doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, ahí nos conocimos, y a partir de ahí, bueno, hemos tejido un vínculo que hemos sostenido en el tiempo, junto con otras compañeras, amigas, amigos. En Articulación de Saberes 1 y también Referencial de Ingreso, digamos, es un momento de inicio para muchas, para muchos, para otros no, porque ya tienen un recorrido, digamos, en distintas instancias formativas, en particular en la Universidad de la República. Y nosotros decimos, bueno, en el contexto, digamos, de la Universidad Latinoamericana, nosotros, obviamente, la universidad forma profesionales, ¿no? en los distintos campos disciplinarios de saber, pero sobre todo, y ante todo, genera ciudadanía, ¿no? genera ciudadanía. Entonces, en ese marco, digamos, de generar ciudadanía, por ejemplo, en lo que es el doctorado, una licenciatura, una maestría, incluso podemos ir más atrás y pensar en términos de estudios secundarios y de primaria, cuando uno pasa raya, dice, bueno, ¿qué me quedo? ¿de la escuela o de la universidad? ¿con qué me quedo? Y obviamente nos quedamos con saberes, conocimientos, pero sobre todo nos quedamos con vínculos, ¿no? O sea, en realidad, los procesos formativos son espacios de crear vínculos, de aprendizajes, pero ante todo, ¿no? Y ahí nos vamos a ir recordando anécdotas, seguramente, ustedes si hacen, digamos, un repaso de su biografía, van a encontrar que nos quedamos con vínculos. Y esto lo subrayo por una cuestión como muy básica. Y nosotros, ahora, el sábado que viene, tenemos el parcial, ustedes lo saben, ¿no? El sábado 15, este no, el siguiente. Este, ah, no se va a subir. Y entonces, el otro día, estos días, bueno, dos compañeras me pidieron venir a hablar de consulta para preguntar acerca de, bueno, qué materias van, qué bibliografía va, etcétera. Y entonces yo le doy una pregunta, le digo, pero, ¿ustedes son a mí? Sí. Le digo, ¿y estudian juntas? No. Entonces, yo creo, como hipótesis, es que se ha deteriorado, allá las compañeras se ríen, yo creo que se ha deteriorado una experiencia que es el estudiar juntos, de reunirse en casas, o en la biblioteca, o en la facultad, ¿no? Y le digo, miren, el parcial nuestro tiene dos modalidades de pregunta, ¿no? Falso, verdadero y multiloposición. Le digo, júntense, hagan preguntas ustedes, pregunten ustedes, y le digo, eso nos va a familiarizar con la herramienta, digamos, de evaluación. Entonces, yo creo que hoy, en los momentos políticos que vivimos, y el lugar que ocupa la universidad, como institución de la sociedad, sufrimos un embate muy fuerte que nos lleva a fuertes procesos de individuación. La dimensión colectiva, la dimensión grupal, la dimensión común, se pierde porque, claro, estamos impulsados, estamos conducidos, empujados, a solucionar nuestros problemas, el problema de salud, de trabajo, de estudio, es mi problema. Yo me encuentro con mi destino, digamos, y debo trabajar para torcer ese destino, pero se ha disuelto esta dimensión de que, en realidad, los problemas que tenemos individuales son parte, digamos, de problemas grupales, colectivos, comunitarios, o sea, tal. Entonces, algunas de las cuestiones que Raúl va a trabajar hoy tiene que ver justamente con cómo opera la psicología en particular en el tratamiento de algunas problemáticas emergentes desde una perspectiva que entiendo es crítica. Entonces, sin más preámbulo, Raúl, te cedo la palabra, la idea es que más o menos una hora, hora y algo, vos te sientas cómodo, comentarnos lo que entendés de interés y después abrimos un espacio de intercambios para ir como finalizando, ¿está? Así que, bueno, bienvenido. Gracias. Vamos a tomar asiento para estar un poco más cómodo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Yo quiero muy rápidamente agradecer a la Universidad de la República, por supuesto, a la Facultad de Psicología, sus autoridades, al equipo docente de la unidad curricular Articulación de Saberes 1 y también, por supuesto, al programa de estudios en prácticas de gobierno, salud y derechos humanos. de manera también muy especial, pues yo le quiero agradecer toda la gestión y todo el apoyo a Javier, mi amigo, el doctor Javier Romano, y bueno, pues muy contento de estar por acá, de compartir estas ideas con ustedes y en efecto vamos a procurar que ojalá que haya algún intercambio posterior y podamos charlar. En realidad, con este título, lo que lo que quiero hacer es abrir, digamos, una reflexión crítica sobre la psicología, sobre sus saberes, sobre sus efectos, sus prácticas, sus efectos, y bueno, lo estaré haciendo a partir de una serie de fuentes que al final de la intervención se podrán ver en pantalla, una serie de fuentes bibliográficas, particularmente el pensamiento de sensibilidad Foucaultiana estará muy presente en esto que voy a compartir entre otros autores que pueden, digamos, recuperarse para emprender un esfuerzo de crítica a la psicología institucionalizada y todo lo que implica. Bueno, habitualmente la psicología a través de sus diferentes aparatos teóricos suele narrar su historia en términos de un pasado extenso, digamos, por la tradición filosófica respecto del alma humana, pero también en términos de una historia corta por el abandono, entre comillas, de la metafísica, de la especulación o de los reduccionismos fisiológicos a partir de su configuración como ciencia independiente, como ciencia positiva y el despliegue del método experimental durante el siglo XIX. Afirmamos que esta narrativa generalizada en el fondo es ingenua, pero es desde luego un elemento interno, como ustedes podrán identificar, un elemento interno de la conciencia de todas las prácticas de representación de las disciplinas científicas y a este tipo de narrativas e ideas George Kangelhelm les llamará historias recurrentes o historia recurrente. ¿Qué cosa es una historia recurrente? bueno, pues es la forma en que las disciplinas científicas suelen identificarse en parte con una determinada concepción de su pasado ¿verdad? y bueno, pues tales narraciones establecen una presunta unidad de la ciencia viendo de algún modo algo así como una tradición ininterrumpida de pensadores ocupados en aprender los fenómenos u objetos en cuestión y claro, desde estas perspectivas el objeto de estudio el objeto de una ciencia ¿verdad? ese trozo de realidad que esa ciencia quiere y procura hacer inteligible pensemos en la psicología bueno, pues parece un objeto ahistórico y completamente asocial es decir, un objeto que presuntamente existe entre comillas con antelación a los intentos de estudiarlo es decir, se asume que ese objeto siempre existió en la misma forma solo que no había sido descubierto ¿verdad? y los diferentes pensadores pues desde estas historias recurrentes bueno, pues fueron aproximándose a esa misma realidad ¿verdad? dando vueltas a su alrededor es por esto que en estos enfoques se organiza a los pensadores en un relato cronológico casi siempre que corresponde más o menos a un avance entre comillas hacia el objeto generando una historia como sabemos más o menos lineal más o menos continua y entonces se habla de precursores de genios de influencias recibidas etcétera claro el tema es que estas historias recurrentes establecen la modernidad de la ciencia en cuestión insisto pensemos en la psicología porque convalidan el presente lo convalidan por medio de esa respetable tradición acumulativa de conocimientos ¿verdad? reivindicando teorías y argumentos que coinciden o abonan a la imagen actual que tiene la disciplina de sí misma entonces ese pasado autorizado digamos se ordena en una secuencia continua que desemboca en el presente el presente será por lo tanto el heredero convalidado de esa tradición virtuosa es un pasado de intuiciones individuales de avances de avances difíciles de fracasos inesperados etcétera de influencias personales de experimentos decisivos etcétera y cosas por el estilo ¿verdad? que constituyen y construyen de una u otra manera entre comillas el progreso de esa ciencia entonces claro para las historias recurrentes el presente es la culminación del pasado el presente es el lugar que pone de manifiesto su historicidad y desde luego la base del futuro en el progreso de esa ciencia dicho de otra manera las historias recurrentes tienen carácter programático y desempeñan un papel constitutivo en el discurso científico porque de hecho justifican un régimen de verdad un régimen de verdad vigente en la contemporaneidad y con ello se ejerce una función digamos de vigilancia a veces de talante policial me he dado cuenta que no he pasado ninguna lámina cuando quieras pasamos perdóname ya son muy sencillas es simplemente dos o tres apuntes podemos poner la siguiente y de hecho son pocas podemos poner la siguiente por favor bueno eso ya lo comentamos muy bien pasamos a la a la siguiente por favor ajá entonces con estas historias recurrentes decíamos se justifica un régimen de verdad un régimen de verdad vigente en un momento histórico determinado y se ejerce de hecho una función de vigilancia a veces de talante policial verdad respecto de las fronteras de esa disciplina es decir qué cosas es la psicología convalidada y qué cosa no no eso no es psicología hay que defender las fronteras de la disciplina cierto en otras palabras se establece una división entre lo válido y lo no válido entre lo pensable y lo impensable verdad entre lo aceptable y lo no aceptable bueno justamente la propuesta entonces para repensar la psicología y lo psicológico es hacer no una historia recurrente más sino como diría Nicholas Rose hacer una historia crítica de la psicología pero para ello para digamos emprender el esfuerzo de una historia crítica de la psicología será necesario hacer dos reflexiones verdad o dos análisis respecto de la psicología y de sus aparatos teórico prácticos y estas dos reflexiones como pueden ver en pantalla una es de carácter epistemológico la vamos a desarrollar brevemente ahora y otra es de carácter político y la vamos a intentar desarrollar después entonces en términos epistemológicos es y ya podemos poner la siguiente por favor en términos epistemológicos es necesario entender que los criterios de validez o de legitimidad de cualquier conocimiento situémonos en la psicología los criterios de validez de legitimidad de cualquier conocimiento son criterios que van cambiando con el tiempo y con las prácticas históricas en cada época se trata efectivamente de regímenes de verdad que se implantan y rigen la pertinencia la relevancia y la trascendencia posible de cualquier conocimiento claro en esta lógica los contenidos específicos de uno u otro discurso teórico verdad no serán aceptados per se ni tendrán un valor intrínseco como verdad entre comillas porque lo importante en esta perspectiva será analizar y entender las condiciones los mecanismos de posibilitación o condiciones de posibilidad en virtud de lo cual tales discursos tales conocimientos se han entronizado como verdad en ese momento histórico particular y en ese ámbito de saber particular claro los conocimientos se desarrollan pues bajo unos u otros regímenes de saber este término lo podríamos comparar o establecer una analogía con los paradigmas epistemológicos de Kuhn probablemente pero el caso es que estos ámbitos de legitimación estos regímenes de saber deberán ubicarse deberán describirse caracterizarse en sus discursos en sus prácticas para entender justamente las verdades que producen se trata entonces en esta reflexión verdad de conocer las prácticas discursivas discursos concebidos simultáneamente como acontecimientos y dar cuenta de los juegos de verdad en los diferentes regímenes discursivos sin aceptar una perspectiva antropocéntrica ni una actitud esencialista en el conocimiento espero que vaya comprendiéndose esta idea la actitud esencialista es aquella que diría que un contenido psicológico cualquiera habría existido siempre en cualquier mundo posible y solo se ha podido descubrir en determinado momento histórico es decir no sé Tutankamón tenía inconsciente bueno en una perspectiva esencialista seguramente sí pero en una perspectiva crítica Tutankamón no podía tener lo que no se había inventado en la cultura si me estoy haciendo entender esa es el tema el debate con la perspectiva esencialista el caso es que desde esta lógica no se aceptaría el establecimiento de una verdad de las cosas en cualquier mundo posible verdad es decir un pensamiento universalista de tono epistemologizante cualquier saber cualquier inteligibilidad posible se vincula con las relaciones discursivas con las cosmovisiones dominantes con las condiciones de posibilidad que permiten el surgimiento y el desarrollo de esos saberes y de esa inteligibilidad históricamente situada es decir las verdades tendrán que pensarse en términos de relatividad de provisionalidad incluso de circunstancialidad histórica en un momento dado dicho de otra manera las prácticas discursivas dominantes en un momento dado inundan y marcan todo espacio de inteligibilidad posible verdad producen y repiten verdades en los escenarios o temas de significación acorde con las reglas vigentes de producción y distribución de tales conocimientos válidos entonces no habría espacios neutrales o indiferentes a las prácticas discursivas dominantes ni tampoco habría prácticas discursivas exentas de localización y de articulación funcional específica verdad articulación social histórica práctica institucional etcétera desde luego esto que se plantea como prácticas discursivas que es un término fucoltiano se relacionan también con lo que se denominan formaciones no discursivas entendidas estas últimas bueno pues como las instituciones los acontecimientos políticos las prácticas los procesos económicos y así se genera pues lo que se podrá denominar como un espacio complementario o de relación consustancial es decir las relaciones discursivas involucran medios no discursivos y eso implica una especie de complementariedad que constituye el horizonte o ámbito de sentido posible donde objetos y emplazamientos pueden formularse y aparecer estamos hablando de discursos en su irrupción como acontecimientos estamos hablando de una especie de concomitancia de una coyuntura compleja que permite la producción del saber en cada momento histórico claro los enunciados las prácticas discursivas se repiten y se estabilizan como verdad en su vínculo con condiciones de materialidad específica que lo permiten y con determinados ámbitos de funcionamiento y reglas que lo propician esto significa que se puede decir fíjense la misma frase la misma proposición sin que ello implique los mismos emplazamientos en ese enunciado y por tanto sin que se involucren las mismas singularidades en cada caso por ejemplo cito aquí a Foucault la frase los sueños son la realización de los deseos puede ser repetida a través de los siglos y no será el mismo enunciado en Platón que en Freud los esquemas de utilización las reglas de empleo las constelaciones en que pueden desempeñar un papel sus virtualidades estratégicas constituyen para los enunciados un campo de estabilización que permite a pesar de todas las diferencias de enunciación repetirlos en su identidad pero este mismo campo puede igualmente dice Foucault bajo las identidades semánticas gramaticales o formales más manifiestas definir un umbral a partir del cual ya no hay equivalencia y hay que reconocer la aparición de un nuevo enunciado es decir los sueños son la realización de los deseos no significa lo mismo en Platón que en Freud aunque el planteamiento se reitere entonces el conocimiento científico verdad y también la producción de conocimiento en ciencias sociales estará siempre localizado situado en un campo de saber verdad en un entramado de prácticas discursivas y de condiciones de posibilidad al que no puede abarcar ni subsumir por completo ajá es decir el saber es algo más amplio no coincide con la ciencia el saber es más extenso la ciencia es una derivación es una especificidad del saber y de los saberes en turno el saber implica entonces configuración y articulación de multiplicidades extendidas en series complejas y por tanto ese saber no puede ser capturado en un despliegue único de secuencias en un despliegue totalizable digamos en una sola versión histórica por eso estamos en contra de las historias recurrentes es decir no es posible un saber globalizado como discurso continuo ajá que reduzca todo devenir y toda práctica a un solo sistema de pensamiento por lo tanto de lo que se trata es de la posibilidad de desmitificar cualquier sistema de pensamiento no porque se le pretenda invalidar sino por sino porque en todo caso se pretende bajarlo del pedestal es decir dejar de endiosarlo de absolutizarlo y claro de esta manera cada época cada formación histórica estará constituida por cosas por contenidos y por palabras o expresiones ya lo dije las cosas y los contenidos están en una concomitancia con las palabras y las expresiones ajá los contenidos van a producir superficies de visibilidad y las palabras las expresiones van a producir campos de legibilidad bueno pues cada cada época cada formación histórica produce y redistribuye todo lo visible todo lo que se puede descubrir y todo lo enunciable que hay en esa época al momento mismo de verse o enunciarse es decir se trata si se fijan de formas específicas de ver y de mostrar las cosas y maneras específicas de decirlas con lo cual cada época produce entonces sus evidencias y cada época produce sus discursividades ajá modos de visibilización vinculados a regímenes enunciativos dicho de otra manera todo lo visible verdad en una época determinada no depende ojo no depende de las capacidades de ver o de percibir de unos u otros sujetos por ejemplo de su presunta genialidad yo no dudo que cualquiera de los grandes padres de la psicología o del psicoanálisis haya sido un genio pero es que eso no depende es decir lo visible en un momento histórico dado no depende de la genialidad del precursor me explico es decir una visibilidad posible no alude al acto del sujeto que ve algo que descubre algo ni a los datos sensoriales de la percepción ni a la inteligencia perceptiva que tenga esa persona antes bien al contrario ojo el sujeto que ve algo que descubre algo verdad que percibe que descubre unas u otras cosas es ya un producto es ya un emplazamiento derivado de una cierta visibilidad posible en ese momento histórico en esa época determinada y en esas condiciones de posibilidad sociomateriales y políticas que están en ese momento se trata ya estoy terminando esta parte de unas u otras luminosidades en virtud de lo cual aparecen o no las cosas susceptibles de ser descubiertas se trata pues de ciertos regímenes de luz que se configuran y se recomponen en el tiempo y que permiten espacios tanto para lo que se ve como para los que pueden ver eso y así pues toda visibilidad todo ser luz se asocia a ensamblajes específicos de contenidos y funciones que permiten la instauración de sus propias evidencias ajá ahí está cada formación histórica por ejemplo dice de les ve y hace ver lo que puede en función de sus condiciones de visibilidad al igual que dice todo lo que puede en función de sus condiciones denunciado estamos bueno a donde conduce todo esto bueno lo estamos diciendo conduce a la posibilidad necesaria a mi juicio de desmitificar las verdades absolutas las verdades ahistóricas las verdades asociales de la psicología con lo cual se estarán desmantelando aquellas historias recurrentes y se van produciendo avances en la configuración de una historia crítica de la psicología bueno hasta aquí esta parte pasaremos a la última el otro aspecto necesario nos parece compartir la idea para promover una historia crítica de la psicología sería la reflexión o el análisis del ámbito político de la condición política podemos ponerla la siguiente esa esta reflexión será un poquito más breve y estamos concluyendo pronto para ver si conversamos podríamos decir que la psicología institucionalizada constituye un gran aparato de intervención política enorme lo cual en efecto puede pensarse desde los aparatos de intervención psicológica propiamente dicha como sabemos la dimensión interventiva en las disciplinas psicológicas resulta crucial desde diferentes enfoques teóricos la psicología en su diversidad tiene objetivos tales como recordémoslo modificar comportamientos promover cierto tipo de comprensión en las personas sobre uno u otro asunto propiciar la estabilidad y el bienestar emocional de individuos grupos o familias le suena cierto cambiar estilos de vida que hace el psicólogo que hace la psicóloga promover según y como reestructuraciones de la personalidad o favorecer en las personas procesos de concientización del mundo de sí mismos estamos entre muchas otras posibilidades bueno las grandes modalidades de intervención psicológica se vinculan al ejercicio de diversas prácticas psicoterapéuticas prácticas de orientación prácticas de entrenamiento psicológico coaching sabes el psicólogo muchas veces ya es un coach eso me hace pensar en esas películas deportistas y qué vamos a hacer coach no tienes que afrontar la vida de una manera madura entrénate entrénate el coaching es una cosa impresionante y en términos psicosociales se realizan también actividades dirigidas como sabemos a la conservación consolidación funcionamiento y o desarrollo control de sistemas socioproductivos diversos y así algunos de los procedimientos concretos de intervención psicosocial ya esto ustedes lo saben yo estoy haciendo en todo caso un mínimo subrayado digamos algunos de los procedimientos concretos de intervención psicosocial bueno pues se asocian a los ejercicios de prevención despliegue de programas preventivos cierto a unos u otros blancos poblacionales la consultoría el asesoramiento institucional la creación de grupos de ayuda mutua etcétera etcétera claro el tema es que cualquier modalidad de intervención psicológica he aquí el emplazamiento crítico y la invitación a reflexionar cualquier modalidad de intervención psicológica tendrá como denominador común tácita o explícitamente la consigna del control respecto de los sujetos en los que se interviene control de comportamientos y o modos de ser de pensar de sentir diseño entre comillas de algún tipo de sujeto deseable y esto ocurre porque la disciplinarización de la psicología estará constitutivamente relacionada con las transformaciones de la racionalidad y de las tecnologías del poder político desde el propio siglo XIX momento en que el ejercicio de gobierno visto en sentido amplio pretende garantizar la normalidad física y mental en un proyecto estratégico que procura la conformación y la regulación de las formas de vida social por un lado pero también de la vida íntima y de la vida privada de trabajadores de padres de madres de jóvenes de niños etcétera así el poder codificado como estado despliega su acción como parte de un amplio programa de conducción del comportamiento apoyándose en diversas autoridades sociales y en aparatos de intervención de este modo el conocimiento sí y sus procedimientos técnicos se utilizan desde un inicio para promover de una u otra forma el autocontrol y la autoconducción de las personas acorde a normas de convivencia desarrollo y evitación de conflictos ¿verdad? es difícil que en la consulta de psicología el terapeuta le diga al sujeto sí vamos a lanzar cocteles molotov allá afuera te acompaño prepara la gasolina vamos a reventar la fachada de esto difícilmente ocurriría eso el terapeuta plantea las cosas de otra manera el sujeto debe lograr una especie de autoconducción debe ser de alguna manera un sujeto deseable si si con lo que yo digo yo genero en alguien alguna especie de provocación sépase que se hace a propósito no no es verdad sépase que estoy invitando no pero porque estamos en una facultad de psicología yo lo estoy a mí me han dicho oye con tanto que criticas a la psicología pero como si tú eres psicólogo ya bueno bueno me dicen oye oye Raúl pero por qué criticas tanto tú la psicología si tú eres psicólogo y estudiaste psicología y yo les contesto bueno sí es que era muy joven y no sabía lo que hacía y después he tenido que vivir de algo y tengo que buscarme el alimento pero pero es verdad que es una invitación a que reflexionemos críticamente sobre esto la psicología institucionalizada su condición política profundamente política en el control social vamos a ver estamos acabando ya para que no cunda el pánico y la psicología deviene pues inevitablemente una tecnología de subjetivación a favor de relaciones de poder dominantes establecidas y de un modo de producción social establecido y funcional se convierte en una racionalidad teórico práctica dirigida pensémoslo a la sujeción de los individuos ¿verdad? a que se conviertan en cierto tipo de sujeto deseable ¿verdad? aplicada y extendida socialmente a nombre de muchas cosas a nombre de la felicidad a nombre de la capacidad de adaptación a nombre de la resiliencia que por cierto la resiliencia me suena a hacer silencio no protestemos ser resiliente es decir ser silencioso dos veces oye estoy jodido con la precariedad esto es una situación por la resiliencia tú tienes que aprender acomodarte a las circunstancias y ser feliz esto me parece que vale mucho la pena que se discuta que se reflexione cierto entonces una racionalidad teórico práctica dirigida a la sujeción en nombre o a nombre de muchas cosas esto que decíamos la felicidad la capacidad de adaptación la virtud la eficiencia en tus comportamientos el autodominio la concientización de la propia vida y de hecho todo este complejo psicológico aparece y funciona en relación a un campo más amplio de sistemas de regulación social y política en su momento histórico concreto claro hay sistemas educativos hay sistemas jurídicos etcétera se cumple compañeras compañeros se cumple la función de fabricar categorías diagnósticas nuevas formas de comprensión del sujeto y con ello se cumple la función de producir determinado tipo de sujeto es decir de ordenarlo de enmarcarlo y de hacerlo funcional finalmente los aparatos de la psicología logran también lo sabemos naturalizar sus acciones es muy difícil que esto se cuestione menos en una facultad de psicología pero pues es natural que para eso es la psicología se naturalizan sus acciones y logra logran estos aparatos instalarse en la vida social como algo indiscutiblemente necesario y beneficioso para la gente con ello las personas se vuelven dóciles al trabajo psicológico el sujeto es capturado de alguna manera por los aparatos de reproducción del poder hay una frase de Deleuze y Guattari demoledora está allí en mil mesetas ellos dicen todos somos perritos necesitamos circuitos y ser paseados bueno si todo esto fuera poco sucede que los grandes aparatos de subjetivación de la psicología han logrado y continúan logrando hoy también enormes y masivos procesos de psicologización de la vida social lo cual significa concebir presuntas causas psicológicas a diferentes problemas de orden social político o económico es decir se forman se organizan se diseminan y se implementan verdades psicológicas acerca de las personas y se determinan los tipos de problemas que la disciplina alejará perdóname alegará poder resolver claro así se van psicologizando distintos espacios tales como fábricas tribunales cárceles aulas administraciones etc es decir los saberes y prácticas de la psicología se convierten en una red compleja y heterogénea de agentes espacios técnicas de producción que justamente generan diseminan legitiman y utilizan verdades psicológicas para lograr tales o cuales efectos políticos de control social los problemas económicos políticos sociales se vuelven problemas psicológicos si tú eres pobre es porque estás desmotivado porque eres pobre si lo que te falta es un impulso por la vida tú tienes que salir adelante con tu carácter y la psicología en muchos de sus sectores hace eso y se dice poco se discute poco sabes ojo ojo con esto no es que educar a un niño reformar a un delincuente curar a un histérico promover la estabilidad emocional o dirigir una fábrica entrañe la utilización de teorías y técnicas psicológicas sino existe la una relación constitutiva entre el carácter de tal o cual teoría o argumento psicológico admisible y los procesos mediante los cuales se logra una visibilidad psicológica en los ámbitos sociales nombrados anteriormente es decir si se descubre el síndrome cómo se llama este de la falta de atención cómo se llama del déficit de atención es porque eso justamente se produce al calor de procesos en virtud de los cuales se logra una visibilidad psicológica circunstancias que permiten que emerja ese diagnóstico en este momento histórico determinado no es me parece a mí ustedes tendrán la mejor opinión y la mejor reflexión pero no es que este déficit haya existido siempre en la vida en la historia Cleopatra tenía déficit de atención lo explico es que se produce la visibilidad psicológica en relación con las condiciones de otra manera pero claro vuelvo y lo reitero estoy acabando esto nos lleva a desmitificar a desmantelar las verdades psicológicas y verlas en su más cruda provisionalidad y circunstancialidad es decir los comportamientos los problemas las actividades conflictos o eventos sociales políticos económicos de las personas se leen se comprenden se gestionan se clasifican en clave psicológica y ello genera en consecuencia las correspondientes deliberaciones y cálculos por parte de autoridades sociales y de los mismos teóricos de la psicología para terminar yo quiero entonces dejar abiertas algunas preguntas que no vayan a creer que yo tengo respuestas para estas preguntas no las tengo están abiertas están en discusión y es un debate para muchos de nosotros es un debate constante ¿qué hacer ante todo esto? sobre todo si estamos ya estudiando psicología o estamos ya trabajando como psicólogos como psicólogas ¿qué hacer ante todo esto? ante esta reflexión desde los saberes y las prácticas extendidas de la psicología y sus aparatos pregunto ¿es posible cambiar las cosas? ¿es posible hacer otra psicología que no sea la psicología de la normalización la psicología de la búsqueda de la funcionalidad a ultranza? ¿es posible hacer otra psicología? ¿se llamaría igual psicología o tendría que llamarse si se cambiaran las cosas tendría que llamarse ya no psicología por las cargas que tiene las cargas históricas y tendría que llamarse de otra manera tal vez una una micropolítica de la subjetividad por ejemplo o ¿es posible concebir algo así como una nueva psicología desvinculada de sus predeterminaciones históricas epistemológicas y políticas? ¿qué podemos imaginar al respecto de todo esto? bueno ahí ahí lo dejo creo que en la siguiente lámina aparecen las fuentes las preguntas abiertas que son las que acabamos de hacer y ahí hay una serie de lecturas en las cuales yo me apoyé para preparar estas ideas le podrán tomar una foto o se queda aquí como tú quieras para que si alguien se interesa a alguien en indagar y profundizar las cosas y bueno pues yo yo concluyo aquí esta parte yo les agradezco mucho y bueno pues ojalá que haya pues alguna reflexión alguna participación para ver si conversamos gracias bien muchas gracias sí probablemente quede con muchas resonancias de lo que planteás abrimos un espacio de intercambios de preguntas de cuestiones que consiguen digamos seguir conversando un rato le vamos a pedir hacer circular un micrófono porque la gente que está en youtube no acá tengo el zoom hola sí bueno en primer lugar muchas gracias Raúl conseguiste algo que no lográbamos desde hace mucho que es juntarnos a varios integrantes del instituto en un un evento así y prestar tanta atención muy brevemente tres comentarios o inquietudes porque a cada uno lo afecta de manera diferente en primer lugar yo lo que experimento es como una gran este sincronía afinidad teórico discursiva con esto se aclara todo o sea Anguilén Tomás Ibáñez Ian Parker Rose no sé son autores que leemos que manejamos y que alimentan nuestras discusiones eso en primer lugar en segundo lugar lo que me me hiciste pensar es que este esfuerzo crítico que da continuidad a otros propios de Parker Rose etcétera es un esfuerzo como análogo al de Peier-Raven cuando bueno abordaba los problemas metodológicos de la epistemología y que allí configuró digamos como el gran éxito y también el fracaso relativo de la epistemología porque entramos en un régimen bastante relativista donde lo que podemos balbucear es bueno la idea de Lesiana propiciar nuevas líneas de fuga multiplicar discursos visiones etcétera yendo a una cuestión muy concreta que me me afectó en este momento en particular porque me siento en una línea de reflexión bastante bastante próxima de hecho en las clases acá habitualmente yo trabajo más en el campo de hecho que se la drogología por usar un eufemismo y entonces cuando vemos por ejemplo vídeos de un chamán este amazónico en una sesión de ayahuasca y que hace una intervención para curar un síntoma en concreto la pregunta que irónicamente formulamos con gente del equipo es bueno haberle interpretado el edipo a esta persona que recurrió hubiese sido tan eficaz en términos subjetivos como la intervención del chamán no eso para la búsqueda de analogía pero en concreto lo que me afectó me hizo pensar que es un algo que de estos momentos en concreto 2024 que me tiene preocupado fue el descubrimiento de una nueva estrategia de producción de subjetividad y de ajustes de los procesos de subjetivación que es la emergencia de inteligencias artificiales abocadas a la psicoterapia en el campo de las drogas por ejemplo hay bastante experimentación no en Uruguay pero con la peculiaridad la peculiaridad consiste en que la persona puede generar avatars de su terapeuta y puede elegir la perspectiva teórica del mismo de forma tal de que cuando uno elige en un chatbot una perspectiva teórica que formaría parte de todo esto que hablamos regímenes de discursividad órdenes de saberes etc la la este la máquina por decirlo de algún modo reduce ese saber a un modo de interacción semántico discursivo entonces ah el psicoanalista utiliza determinada sintaxis de lectura para identificar no sé forma parte de las estrategias discursivas de los chatbots entonces dice bueno un conductista va a reparar en tal secuencia de eventos narrados en una cierta narrativa un psicoanalista en otro y la máquina te va a devolver en forma personalizada no sé eso es una de las cuestiones que me preocupa porque estamos cediendo mucho terreno a las máquinas en el control y en los regímenes de afección propios de la psicología último de último además de eso hay asociados a estos programas formas de inspección o sea tú tienes alguien que es declarado señalado sindicado como adicto fármaco dependiente usuario problemático de drogas entonces le dicen bueno oye para qué para minimizar tus problemas tenemos un sistema de alerta temprana donde vamos a inspeccionar lo que tú haces en red con quien hablas esto y lo otro y vamos a alertarte a ti y a determinadas personas de los riesgos en recaídas si es un programa abstencionista me explico entonces eso una resonancia sobre digo pero todo esto muy cierto en relación con los regímenes de verdad y las prácticas psicoterapéuticas que más estamos familiarizados pero en particular hoy en día estoy muy preocupado con eso gracias Juan capaz que lo que hacemos es tomamos dos tres intervenciones después articulamos un poco sí sí a partir de me 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 quedé pensando sobre todo en el ejemplo este que traías del déficit atencional voy a traer una anécdota en relación a esto en este en esta misma aula magna 2000 ahí le agarro un poco porque fue hace bastante tiempo no tengo mucha previsión pero debe haber sido 2012 2013 convocado por dos investigadoras ya jubiladas de la facultad que estaban desarrollando su línea de investigación sobre esta temática justamente Adriana Cristóforo y Alicia Muniz convocaron una mesa redonda acá en donde está invitada María Noel Míguez que es una doctora en ciencias sociales que tiene su tesis creo que si no me equivoco de maestría se llamaba Los hijos de Rita Lina y ella es una de las principales investigadoras que ubicó o que señala que probablemente hay un 30% de niñez medicada con psicofármacos en Uruguay lo cual ha valido en años anteriores que la Organización Mundial de la Salud le hiciera señalamientos a Uruguay en relación a que está disparado el consumo de ritalina hablando de drogas que es metilfenidato que es una metanfetamina digamos ¿no? hay también hay regímenes de visibilidad y de invisibilidad o sea también que se producen ahí porque los padres yo he tenido la oportunidad en distintos lugares de trabajar sobre todo en poblaciones más vulnerables no tienen la más mínima idea de lo que le están dando de a sus hijos le dicen no yo le doy la gotita o le doy no sé qué lo interesante que además en esa a mí me pareció muy interesante esa mesa ronda porque además participaban una psicoanalista una alguien del área más social que es Míguez y un abogado ¿por qué había un abogado acá? porque ese abogado llevó adelante una intervención bien interesante en relación a la defensa de los derechos del niño esto fue por el año 2007 antes de la ley de acceso a la información el Estado mismo se negaba en una cosa donde había la impresión de que estaba aumentando pero el Estado no daba no había datos de importación Uruguay no tiene laboratorio que lo sinteticen era absolutamente fácil porque por ley en Uruguay cuando ingresas un medicamento tiene que quedar registrado se negó el Ministerio se instaló la dimensión política es interesante acá porque se instaló una confrontación entre dos partes del mismo Estado porque era la justicia que le solicitaba al Poder Ejecutivo el Ministerio de Salud que diera a conocer cuál era la importación de esa medicación para saber cuánto se estaba consumiendo porque ningún laboratorio importa para almacenar eso inmediatamente era distribución finalmente hubo fallos en contra hasta que finalmente un tribunal superior obligó al Ministerio a dar los datos cuando dieron los datos eran alarmantes porque en tres años se había triplicado el consumo de metilfenidol en Uruguay es interesante ver cómo está articulado a mí me parece que es un ejemplo porque cuál fue el efecto inmediato de esto que se protocolizó en el Ministerio de Salud Pública porque hasta ese momento el metilfenidol lo daban los médicos los pediatras nomás ahora hay toda una trazabilidad en relación a esto o sea los médicos tienen que firmar dejar por escrito quién es por qué lo dan cuál fue el efecto inmediato de esto esa línea creciente que fue hasta el 2011 creo a partir del 2011 cayó drásticamente el consumo de metilfenidol entonces uno se pregunta qué interesante cómo una intervención en un plano que parece que no tiene nada que ver que es jurídico hace ah mirá qué interesante desapareció el déficit atencional hecha la ley hecha la trampa María Noel Miguez también lo señalaba lo que pasó fue peor el remedio que la enfermedad se dejó usar metilfenidato y se empezó a usar risperidona que caía bajo ese cono de sombra donde no había que justificar la trazabilidad entonces ahora se diversificó el mercado digamos y se está consumiendo mucho en niños o se estaba consumiendo mucha risperix otro medicamento que genera otro tipo de efectos pero es y el efecto otro detalle interesante de esa conferencia fue en el aula magna y fue a las 7 de la tarde estaba llena el aula magna y de repente aparece una cámara de un canal de televisión informativo el canal 10 que como transmitieron en directo no sabían lo que iban a transmitir tomaron un pedacito y salió en el horario central del informativo salió la noticia justo cuando estaban diciendo Mariano del Migue que el 30% de la población estaba siendo medicada delicadamente llamémosle medicada yo creo que es drogada con metilfenidato esto fue un escándalo entonces tuvo que salir por ejemplo el en ese ¿cómo era el nombre? Floritz esto era dentro del gobierno del Frente Amplio digamos ¿no? sí pero no como maestro estaba ocupando un cargo relevante en primaria a decir que eso era mentira lo que se estaba diciendo ¿en qué se basaba para decir que era mentira? fíjense los niveles de encubrimiento que hay porque hay un protocolo en primaria que para medicar dentro de la escuela hay que presentar un certificado una cosa así entonces él tomaba como único dato cierto decía que eso era mentira que en realidad no era el 30% que era el 0,1% y basaba ese enunciado en que en los papeles que hay presentados todo el mundo sabe que en metilfenidato hay dos metilfenidatos ¿no? hay uno que dura cuatro horas el efecto que indudablemente no se da en la escuela la pastilla es como todo todo el mundo sabe la previa se hace antes ¿no? en la fiesta también tomás antes de ir a la fiesta en la escuela pasa lo mismo la pastilla la tomás antes no vas a pedir que te la den ahí incluso después de esto como hay escuelas de doble horario también hay un metilfenidato que es LP de liberación lenta que te dura los dos turnos de la escuela ¿no? y eso generó todo un debate a nivel político y público sobre bueno ¿cuál es el porcentaje de niños que están siendo medicados? esto lo lo retoma también Nicolás Rose en una conferencia que él dio en una universidad chilena hace unos años que se llama algo así como gobernar las conductas en tiempo de las neurociencias una cosa así ¿no? gracias Marcelo no sé si vos no capaz que si es breve intentamos como ¿eh? dale dale no 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 se entiende se entiende porque si no la circulación sí aparte quiero escuchar un poco a Raúl mientras traías principalmente la segunda dimensión la segunda dimensión política en esto pensaba en el texto bien interesante aquel de hacking la construcción social de qué ¿no? que hacking en relación al autismo y creo que la hiperactividad también plantea algo que en un punto es interesante en otro punto es polémico y ahí es un poco lo que me gustaría como charlar él dice bueno los diagnósticos de alguna manera sí medicalizan ¿no? o establecen en las ciencias naturales cierto efecto pero a su vez les permiten a las personas tomar cierto reconocimiento cierta conciencia sobre lo que son y de alguna manera resistir ¿no? podríamos decir en términos fucoltiano desarrolla una contraconducta ¿no? y ahí es que me me ubicaba en ese punto ahí como disyuntivo ¿no? si se diagnostica se sobremedica pero a su vez también los medicados se pueden revelar de alguna manera para decirlo más claro y pensaba en esto que estábamos hablando y me sirvió muy bien la intervención de Marcello en esto de que y pensando en Uruguay si estamos ante cierto embate o cierto proceso de medicalización y digo porque la medicalización principalmente en Uruguay surge en el marco de un vallismo ¿no? surge en el marco de un estado de alguna manera unipresente que genera una política pública totalizadora podríamos decir derecho etcétera no voy a entrar en eso el tema es si ahora estamos en un proceso de incrementación de la medicación o el proceso es al revés sino que hay un proceso en realidad de corrimiento ¿no? y pienso no sé trabajando como profesor de filosofía en secundaria en los liceos había problemas y había problemas de malestar ¿no? y sin embargo no había equipo interdisciplinario no había ni siquiera un médico para que te diagnostique ¿no? por lo tanto digo ahí hasta qué punto en estas regiones estamos con los papeles atrasados en el sentido de decir claramente no estamos en un proceso de medicalización o se están dando otros procesos más complejos ¿no? y ahí y ya termino este me parece que se juega algo que vos traías me parece muy bien en esto de la inteligibilidad histórica y en esto del malestar ¿no? ¿hay alguna pregunta por el malestar que parece que puede ser respondida en términos singulares ¿no? hay algo de uno intenta siempre esa universalidad ¿qué hacemos con el malestar? ¿no? pero si hay algo que después de Freud está como de alguna manera nos aporta el elemento de que es una pregunta por lo singular ¿no? ahí que todo la política pública también tiene problemas en eso ¿no? pero nada como apuntes para pensar gracias Germán ah, bien ah, bien perfecto muy bien bueno yo no no podré por supuesto responder puntualmente a cada uno de los comentarios que son por supuesto pertinentes interesantes y que implicarán líneas específicas de no sé de revisión de pensamiento yo al calor de lo que ustedes han estado planteándome me surgen dos o tres ideas que intento articular a ver lo primero es que no no quisiera que se interpretara lo que dije como como que yo estoy digamos menospreciando de alguna forma o subvalorando o menospreciando los conocimientos psicológicos diversos que hay en la actualidad no es que yo de alguna manera pretenda echar por la borda pues todo lo que significan nuestras prácticas de salud por ejemplo en términos occidentales espero hacerme entender si 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 yo como un sujeto que estoy situado en mi contexto histórico cultural científico etcétera si a mí me me duele un riñón pues es verdad que yo no voy a ir con el chamán o sea yo yo voy a ir con el médico con todo lo que yo lo critique al médico pero no voy a ir a que oye me duele el riñón y necesito que se ponga en marcha lo que en este momento histórico en este en este instante en esta realidad social yo puedo echar a andar para que se me quite este dolor de riñón con lo cual yo no podría ni pretendo de ninguna manera insisto desmantelar menospreciar los conocimientos por ejemplo sobre la salud y en el ámbito psicológico bueno pues es algo es algo parecido no es que que yo niegue en lo absoluto que hay ámbitos sectores en donde las prácticas de intervención en psicología pues no solamente son necesarias sino que pueden ser en efecto muy beneficiosas en uno u otro sentido pero lo que yo intento decir es que todo ello tiene que pensarse no tiene que se invita a que se piense en términos de relatividad y en términos de crítica es decir y de contexto a no endiosar verdades a no absolutizar verdades a que trabajemos con las condiciones que hay en lo que podemos hacer pero conscientes de que nuestras verdades son históricas y se pueden recomponer y no dependen solo insisto de la presunta magnitud o genialidad de la idea en sí sino que están articuladas con relaciones sociales con ámbitos históricos y cuando uno piensa las cosas de esa manera creo que uno puede acceder a una especie de relatividad constructiva vamos a decirle así no un relativismo así irrefrenable o absurdo del todo vale claro que no es que todo valga las cosas valen de acuerdo a sus contextos a sus condiciones en un momento dado el tema es que tampoco deberíamos asumir en contra del todo vale asumir lo contrario que sería solo esto vale si me explico solo esto y nada más que esto y si no haces esto tú estás muy mal y tú tienes que yo creo que tenemos que acceder en principio a esa dimensión crítica en la configuración de los saberes de nuestras propias prácticas y ser conscientes de la posibilidad de recomponer de rehacer de reimaginar cuando hablábamos de este déficit atencional cualquiera que sea su nombre correcto en este momento no no es desde luego que yo pudiera de forma digamos irresponsable decir no no eso es una tontería ignorémoslo no lo podemos ignorar porque es un problema de nuestros tiempos pero a ver intento decir no es que este tipo de circunstancias problemáticas no existan existen desde luego pero existen en virtud de ciertos contextos históricos sociales en términos de estos ensamblajes como podríamos llamarle ensamblajes socio técnico económico episténico materiales que no son verdades per se que no son ámbitos que se puedan trabajar de forma absoluta y que por lo tanto a efectos de combatir eventualmente problemáticas de esta índole me parece que es mejor abordarlo en términos de estos contextos y en términos de pensar nuestras realidades sociales y de convivencia de cómo se pueden recomponer en virtud de qué otras condiciones existen efectivamente no será un tema sólo de reconstrucción social pensando las cosas no sé en términos de puro lenguaje cambiemos la forma de hablar que la realidad cambiará de inmediato no sé con resonancias de un socioconstruccionismo que que puede a veces ser llevado me parece a extremos también muy como decirlo pues muy absurdos a extremos muy radicales no es sólo un tema de lenguaje también es un tema de condiciones no discursivas de condiciones materiales sociales políticas técnicas pero es verdad que las cosas se pueden reconstruir las cosas se pueden recomponer el tema de mirar el malestar de qué enfoque o de qué manera no sé si lo comprendí en toda la profundidad de tu comentario pero me hizo pensar en que es necesario en todo caso abordar o podría ser factible supongo lo digo desde la ignorancia con toda humildad pero abordar los asuntos del bienestar y del malestar pero en términos de colectividades en términos de formas de convivencia en términos de recomposición de alternativas y no necesariamente en términos estrictamente disciplinares espero estar haciéndome entender con esta intuición con esta idea y repensar las cosas así y por último de la inteligencia artificial qué fenómeno tan interesante qué fenómeno tan interesante yo todavía no sé qué pensar si de por sí soy lento y esto viene llegando a una velocidad que me sorprende yo la verdad no estoy seguro pero tengo la sensación de que de que será imparable tengo la sensación de que de que no se podrán frenar estos estas producciones estas nuevas formas de vivir a partir de la inteligencia artificial yo tengo la sensación puedo estar equivocado por supuesto pero yo tengo la sensación de que es imparable cada vez que en las universidades seguramente les pasará a ustedes salen las regulaciones para evitar el fraude a través de inteligencia artificial la inteligencia artificial ya se está riendo de esa nueva regulación porque ya está saliendo el otro programa que esconde el fraude entre bueno probablemente lo que va a pasar es que eso dejará de ser fraude ya eso ya eso existió antes ahora ya es otra manera de pensar y de construir las las ideas no lo sé no es que yo esté diciendo a priori que yo simpatice con la inteligencia artificial ni siquiera la he conocido nunca yo bueno pues en mi lentitud tengo que ir metiéndome a este tipo de programas pero pero tengo la sensación de que será algo imparable ¿por qué? porque se convierten en realidades técnico virtuales que serán están siendo ya ámbitos constitutivos en la formación de la subjetividad de la gente es decir no es que mi subjetividad esté por un lado y la inteligencia artificial y las redes sociales por otro es que la gente joven ha nacido ya en ese mundo su subjetividad está constituyéndose de manera consustancial con estos fenómenos entonces como dicen en México que tenemos muchos problemas en la escuela y en la educación porque tenemos ¿cómo se dice? tenemos escuelas del siglo XIX profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI imagínate tú qué situación claro a ver entonces a mí me parece que hay que afrontarlo de manera abierta creativa pero también de algún modo y en lo que pueda ser desprejuiciada supondría yo para que estas otras nuevas realidades de convivencia pues vayan no sé cómo decirlo reinstalándose o recomponiéndose de una manera pero supongo yo creo que la la estrategia digamos de reprimir o de prohibir no tendría ningún sentido me parece esto seguramente será imparable y habrá que repensar las formas de producir conocimiento pero lo digo adelante la compañera y compañera acá y a Fernando hola primero que nada agradecerte por la conferencia la disfruté mucho la verdad para mí yo sentí que fue como un todo un repaso de todas las clases que tuvimos de articulación de saberes y otra materia más lo hicimos a propósito no mentira mentira bueno y lo que yo quería compartir es va de la mano de lo que dijo uno no sé cómo se dice Marcello es un comentario breve que es una una anécdota que quiero decir que yo voy a psicoterapia desde hace más de seis años y yo tengo bueno yo antes tenía un diagnóstico y para eso me mandaban al psiquiatra y pasó que yo tenía un psiquiatra que dijo bueno con este diagnóstico yo te voy a medicar con esto para tal síntoma 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 y con esto para tal síntoma en total yo llegué a tomar como siete pastillas para cada cosa yo no estaba medicada yo estaba dopada yo llegaba a marearme y hasta babear a veces pero después pasó algo que hizo que mi diagnóstico cambiara algo más concreto y cambió mi psiquiatra incluso y ahora solo tomo tres pastillas o sea a veces como que llegué a la conclusión de que a veces no solamente es la medicación sino quien te medica quien dedica su tiempo a conocerte mejor y a tratarte de una manera más no sé si humana no sé cómo decirlo y bueno eso quería compartir breve déjame hacer un comentario muchas gracias por lo que dices es muy importante no solo es efectivamente de una problemática determinada sino de quién y cómo se aborda y también es cuestión muchas veces de qué negocios tienen los psiquiatras con las farmacéuticas y eso puede ser una cosa escandalosa en México te puedes encontrar fenómenos que hay una especie de estimulación justamente para que se consuman determinados medicamentos hay bueno al menos de facto digamos hay hasta convenios digamos acuerdos sabes pero en efecto hay que ir procurar encontrar las vías que que te hagan sentir mejor pero si se puede evitar esos excesos yo pienso que es mejor es mi muy humilde opinión perdón me quería decir adelante bueno antes que nada también muchas gracias Raúl por esta instancia me parece muy enriquecedora realmente nada reflexionando un poco sobre lo que habías dicho me parece que en esta era en la que vivimos hay como un nuevo tipo de sujeto en el cual también se apoya en la tecnología la la fomenta en busca también un poco de la inmediatez este de los tiempos exacto y una inmediatez que también busca también la satisfacción el goce y el evitar el sufrimiento se ha dado también mucho ahora un nuevo tipo de psicología o capaz que ya venía de antes yo lo he estado observando bastante estos últimos tiempos que es la del desarrollo personal en donde se le dice mucho a la persona que si no logra la felicidad la felicidad vinculada con el éxito es un tema de lo culpabiliza eso claramente trae mucha frustración en lo cual también eso conlleva un montón de otros factores como también el aislamiento lo mismo apoyo en la tecnología pérdida de vínculos un montón de otras cosas yo considero que esto es como el nuevo chamán de la psicología muchas veces después lo otro que en vez de capaz de buscar una nueva psicología creo que deberíamos volver a una vieja psicología en autores como Marx como Nietzsche como Freud que bueno que fueron grandes críticos por decirlo de alguna forma simplemente eso muchas gracias muchas gracias fue interesante dale dale si si venga hacemos si si Fernando bueno ayer circulaba un video de una manifestación de trabajadores del mar y una represión policial a mi lo que más me llamó la atención no es una escena de represión policial porque a esta altura lo que me llamaba la atención era por un lado que era un grupo de trabajadores bastante pequeño y una manifestación claramente pacífica y la represión fue porque estaban cortando una calle que bueno yo sé cuál es la calle hemos estado ahí manifestándonos los docentes en algún momento porque frente al ministerio de trabajo pero ni siquiera es una arteria importante pero eso está filmado en un celular y yo ahí desde ayer estoy pensando en una cosa que plantea preciado en el libro Difforia Mundi él recupera esta cuestión de la revolución tecnológica de Burrock creo que es y toma ese evento del asesinato de este señor Floyd en Minneapolis creo que fue y el posterior movimiento este de las vidas negras importan y y escuchando hoy esto que agradezco porque si bien claro son reflexiones que venimos haciendo yo estoy en el curso de psicología social que de alguna forma recoge muchos de los planteos que los compañeros van trabajando y apunto una perspectiva crítica también de la propia psicología social así es pero estaba pensando en esto de esta cuestión por un lado esta última reflexión de que bueno está acá la inteligencia artificial es decir cómo hacer eso estas especies de declaraciones de intención de hacer un gran acuerdo ético donde estaba seres siniestros tratando de hacer ese acuerdo ético este como Elon Musk y otros ¿no? es como poco creíble que esto vaya a parar más bien es como que parecería que habría que recuperar el sentido estratégico de ver cómo esto puede estar ubicado de otra manera y y lo mismo para la psicología es decir la psicología yo no sé qué filósofo es que dice en un momento bueno la filosofía también ha sido este podemos decir casi todo lo que podemos decir de la psicología lo podemos decir sobre la filosofía este pero para algo debe servirnos en términos de de lucha por ponerlo en esos términos ¿no? de resistencia de lucha y la psicología habría que ver también si no pueden ser esos celulares o como decía Warrocks esas esas cámaras de videotape que se dan vuelta para este captar otra mirada sobre la realidad y no sé yo quería traer esta reflexión y un poco para para ver eso ¿no? cómo podemos dar vuelta a la psicología dar vuelta en ese sentido de Warrocks o de depreciado respecto a las cámaras o los aparatos tecnológicos gracias adelante si 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 buenas yo quería más que nada también agradecer por la conferencia y traer a punto lo que lo que hace un par de años había como es había presenciado en la clase de psicopatología que el profe nos comentaba sobre también lo que decía la compañera y lo que hablamos hoy de TDAH lo que son los trastornos lo que son los síndromes y todo lo que es la medicalización o también dopar a los niños o a los adultos hablando en realidad para hacerlo muy corto yo me acuerdo que el profe decía que por poner un ejemplo supuestamente hablando de lo que es el aparato psíquico que se conformaba realmente después de la madurez del cuerpo de las personas que eso quiere decir aproximadamente 12, 13, 14 años no tendría ningún tipo de sentido a veces como el profe indicaba en los libros de textos de hace siglo XX hablar de esquizofrenia infantil como que es muy complejo hoy en día siquiera intentar que algunos jóvenes entiendan lo que es la psiquis de un niño comparada con un adulto con un adolescente y agarrar simplemente a hacer un 2 más 2 esquizofrenia adulta esquizofrenia adolescente a infantil es lo mismo y hay muchas cosas que también había leído en varios libros aparte que hablaban sobre educación sobre pedagogía sobre niños que muchos maestros no tienen disculpen si me fui un poco del tema pero va lo mismo muchos maestros o educadores o quien sea que no tienen demasiada formación en psicología lo que hacen es como que ni siquiera consultan con psicólogos y tratan simplemente que un problema o una mirada sesgada del punto de vista de un maestro con 30 alumnos aquella persona que no es capaz de comportarse igual que los 29 restantes con todos los turnos que tienen todas las escuelas que tienen hay que saber que tiene un problema que es culpa de él que no tiene culpa ninguna del maestro ni la educación ni los profesores perdón ni los padres ni la sociedad entonces que hacen simplemente es tiene un problema y porque soy maestro tengo razón y punto y a veces el padre ahora dice el profe tiene la razón hay que medicalizarlo van a un psicólogo y ahí sí le van a decir mirá el maestro dijo yo digo y ya está entonces ¿qué va a hacer el psicólogo normalmente? va a poner en duda va a poner en crítica va a hacer una concepción crítica compleja de lo que es un discurso que en realidad sería un triple discurso porque el maestro va a decir algo el niño va a catar lo que dice el maestro va a responder ahí como la famosa serpiente que se muerde la cola o la procesión autocumplida va a ir el padre también a decir que tiene razón el niño va a empezar a actuar como si tuviera también una especie de déficit atencional o hiperactividad o tal vez si nos damos cuenta de que hubo en estudios más tarde que dijeron que el niño a veces es simplemente niño y no es que tenga un trastorno sino que hay que intentar saber el por qué actúa de determinada manera y la mayoría de niños que se medicalizaban en realidad no tenían ese trastorno tal vez algunos con el tiempo lo desarrollaron pero en ese momento no lo tenían y si no lo tenían y lo medicalizaban y habían algún tipo de resultado positivo la ciencia que decía funcionó tenía un trastorno no lo etiquetamos antes como el famoso apriorismo que dijimos tiene un trastorno hay que medicalizarlo sin poner en tela de juicio nada solamente porque un maestro en algún momento no estoy diciendo que todos los maestros son iguales pero estamos diciendo que la mayoría de veces que se intentó etiquetar medicalizar simplificar mencionar y ya está como una carpeta que te dice va tuviste esto listo ya está en vez de agarrar y ver una mirada un poco más compleja crítica de la vida que es un niño la psiquis la farmacología la educación y la salud mental no solamente un niño con también lo que siempre se habló de lo que es los sesgos cognitivos los prejuicios y también hace unos días había ido a la conferencia que habían dado sobre Foucault que hablaba muy interesantemente de lo que es la perspectiva de situar las cosas complejizarlas y también hablando de la ética de la psicología cuando hablamos de que no podemos venir como si fuéramos dioses o crearnos que tenemos el poder porque somos psicólogos o psiquiatras estudiamos muchos años y nuestra palabra nunca se va a poner en tela de juicio esa es más o menos la analogía es lo que quería tener en cuestión muchas gracias pasamos acá compañero gracias hola bueno muchas gracias y con esto también de yo llamé a la mutualista una vez la obra social no sé cómo se llamará allá en México en sociedad médica privada para acceder a un tratamiento psicológico buscando eso la parte burocrática llamó por teléfono que te den hora todo eso bueno primero te pasan me pasaban con un psiquiatra que te evalúa el tema es que todo eso se hizo telefónicamente y yo como quería agilizar un poco la cosa para que aparezca ese psicólogo una vez por todas exageré alguna cosa mínimamente te cuesta dormir y sí la verdad que no duermo nada bueno me hicieron por teléfono nomás un diagnóstico ahí en el momento trastorno de ansiedad y me recetaron tres o cuatro cosas todo por teléfono en diez minutos increíble bueno a esta cosa de eso automatizado y poco responsable creo que también está bueno apuntar a eso desde el trabajo nuestro del lado de la psicología del lado que sea en el momento de trabajar con personas lo importante de la responsabilidad y de la estrategia de buscar la manera de que cada persona está situada en el contexto en que estamos sabemos que la psicología bueno lo dijeron ustedes lo dijo Foucault es un dispositivo obviamente que acompaña todo todo el proceso social que hemos aprendido acá en la clase con la articulación y que es importante bueno para la reflexividad y para todo eso pero bueno no olvidar eso también me me pasa ahora mi hijo está yendo a psicólogo va a un centro hay varios psicólogos y por ejemplo él tiene una hora tiene 45 minutos ponele y cuando llega está saliendo un niño y apenas se va entra otro y es así una especie de lavadero de auto viste no sé me parece como muy automático no habrá que tomarse 15 minutos antes de que llegue una persona para pensar quién es que viene y 15 minutos para digerir lo que pasó ahí no le lavamos la por ahí la cosa y bueno y al momento de 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 medicar que bueno puede tener lo suyo obviamente yo me acordaba ayer vimos en epistemología a Bruno Latour y bueno pueden haber cuestiones naturales obviamente hormonales o alteraciones que terminan siendo biológicas si sea necesaria una medicación pero no olvidar que también existe un componente social y que a veces que está más allá del individuo y eso puede ayudar también llegar a que la persona no se sienta tan este capaz que no no está bueno decirle bueno no es culpa tuya es la sociedad y nada más pero bueno sí ser estratégico para ayudar a esos a esos lugares de los que venimos hablando es una más responsabilidad estratégica básicamente bueno muchas gracias este Raúl y compañeras compañeros él da la hora yo hace una breve intervención y te cedo la palabra unos 10 minutos como para para cerrar estaríamos cerrando ya la la dinámica en cuanto a la circulación de palabras yo este primero bueno como agradecer a todas y a todos creo que que empieza como empieza como a circular cuestiones que de alguna manera nos interesan en un plano digamos en el marco de nuestra formación en la CUSAN en la licenciatura en psicología pero también empiezan a aparecer cosas nuestras digamos de nuestra familia de las cosas que nos pasan y me parece que ese es un ejercicio necesario interesante de ir como problematizando la vida cotidiana en una perspectiva digamos disciplinar crítica societal etc yo creo Raúl que tus aportes y el de las compañeras y compañeros yo lo subrayaría en un primer conjunto de dimensiones que tiene que ver con ponernos sobre la mesa el desafío de pensar en la formación en psicología que estamos llevando adelante creo que está señalando en términos de dispositivos de historia de una mirada disciplinar que nos desafía también pienso en las referencias mil mesetas Nicolás Rose tengo las sensaciones hace un tiempo y lo he ido en algún momento conversando y es que nosotros debemos tenemos el desafío de actualizar la referencia tenemos el desafío de actualizar la referencia porque como dicen los ronditos de ricota el futuro ya llegó y nuestra mirada un poco sigo la metáfora que trae Fernando de redireccionar de dar vuelta porque claro los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial son como muchos y parecería que nos mueven como el piso y por tanto a partir de ese movimiento del piso perdemos el punto de vista de donde estamos mirando primero capaz que lo que tenemos que hacer es como distanciarnos de ese objeto o de ese problema o ese emergente y ponerlo en la continuidad histórica por ejemplo cuentan que cuando en las primeras proyecciones de películas en el cine la gente cuando en la escena veían que venía un tren la gente como que se gustaba tenía la sensación de que el tren iba a salir de la pantalla o sea hay una pérdida digamos de discernimiento entre eso que también cae dentro del relativismo que es entre la realidad y la ficción o la realidad y el singular claro esta experiencia que nosotros vivimos hoy por hoy de una existencia múltiple en términos de la materialidad puede quedar a un lado y tener en el mundo gamer otra personalidad podemos elegir cómo conformar nuestro cuerpo el sentido digamos de la personalidad que queremos tener las armas que queremos utilizar eso seguramente nos plantea el desafío a instituciones todavía asignadas por la modernidad la referencia es que claramente las instituciones en este caso la universidad pero en general digamos la mirada estadocéntrica esa mirada que utilizando la categoría de Foucault de gubernamentalidad que gobierna las poblaciones las gobierna en términos de de una modernidad que ya pasó si pensamos en momentos de pandemia el COVID-19 el 19 nos llevó a prácticas del siglo XIX distanciamiento social otra vez aparece la higiene los cuidados digamos la cuarentena claramente digamos la respuesta estuvo en el pasado y no en el futuro entonces yo creo que en ese sentido y me parece como reinteresante compartir con las compañeras compañeros que están cursando articulaciones de saberes uno identificar que el armado del programa el armado de los objetivos formativos es un proceso dinámico y en cual el equipo estamos acá unos cuantos está como pensando ¿no? es decir bueno nosotros vamos a seguir trabajando con los textos de Nietzsche o de Marx o vamos a trabajar con filósofos problemas abordajes más contemporáneos entonces yo quisiera subrayar esta cuestión de encontrar en tu conferencia lo que compartís y también lo que sale en el diálogo esta cuestión del desafío para la formación en este caso en lo que es no solo en términos temáticos digamos de los programas sino en esta cuestión de intentar más allá de las condiciones que tenemos precarias en cuanto por ejemplo a numerosidad instalar el diálogo instalar dimensiones dialógicas es como un desafío que está pautado por la numerosidad y bueno y por las posibilidades que nosotros tenemos una cuestión que me parece que ha aparecido claramente en todas las intervenciones podría resumirse en dos cuestiones por un lado en elementos de la psicologización de nuestra sociedad de nuestra cultura y por otro lado la farmacolización aparece claramente como interés que vos lo planteás pero que digamos quienes asistimos hoy lo retomamos me parece que son dimensiones que nos preocupan y que digamos me parece también que las dos dimensiones debemos como hacer el esfuerzo por reconectarlas políticamente ¿no? y dejar digamos de estar como en esa zona de sujeción que nos termina conduciendo a que ese problema no es individual ¿no? es decir bueno parece que también eso apareció en la charla de hoy y me parece que es interesante y finalmente hay una cuestión que digamos el curso que digamos que tenemos planteados la unidad uno se interesa por la construcción histórica de la idea del sujeto ¿no? un sujeto cognoscente que tiene claramente un punto de partida en descartes pero lo seguimos trabajando un sujeto en el cual su pensamiento y su manera de expresarse ha transcurrido por lo menos en el siguiente juego cristiano signado por la presencia de la palabra ¿no? la palabra ha sido el vehículo de transmisión de ideas experiencias problemas preguntas y sin embargo vos hiciste referencia a en este delineamiento digamos de un conjunto de epistemas a un sujeto que mira yo quisiera terminar con esta idea de pensar ese sujeto que mira o pensar ese sujeto que es mirado ¿no? este ¿por qué? porque parecería que también hay una transformación en en algo que es como importante y es la luz ¿no? este según la luz que nosotros iluminamos vamos a tener una representación o un reflejo del objeto ¿no? a mí me gusta jugar mucho con cómo cambia cuando ven los bailes no sé si ahora voy poco a no ser si le llé a drogarme algún baile cada tanto este de la luz negra a mí me encanta la luz negra ¿no? esa luz que resalta lo blanco y que transforma digamos nuestra ropa nuestro cuerpo en otra cosa entonces yo creo que pensar en términos de ese sujeto que mira y la luz digamos como componente de ese paisaje que se construye me parece que es una cosa que es como bien interesante y que es como muy potente para seguir pensándola en términos justamente de una discusión de larga duración en aquellos atributos que la idea de suscripto va adquiriendo dejo por acá Raúl bueno agradecerte y bueno y agradecer a todos el nivel de atención de interés y obviamente de las palabras que circularon en particular esa cuestión de asumir digamos a partir de la confianza y entiendo de la cercanía de la empatía de contar cosas que no son propias de nuestra intimidad sí muchas gracias bueno cierro con un comentario mínimo de nuevo pues es imposible darle seguimiento a cada una de las cuestiones que se han planteado pero a ver evoco dos o tres ideas mínimas que compartiré sí pensar que no necesariamente lo nuevo ha de ser forzosamente lo mejor recuperar ciertas tradiciones en un momento dado por ejemplo la costumbre de pensar eso es antiguo y debería recuperarse fomentarse estimularse en términos de un espíritu filosófico que a pesar de que haya también cosas que se le puedan criticar a veces me parece que dejamos de pensar por asumir respuestas digamos muy pragmáticas excesivamente pragmáticas perdemos la mínima elegancia de pensar con un poco de calma más allá de utilitarismos urgentes que nos obligan dar vuelta a la psicología sí dar vuelta a la psicología y quizá fomentar la conciencia de lo necesario que puede ser que la psicología vea a lo social como justamente como algo consustancial a sus producciones que se que se reconozcan condiciones de posibilidad condiciones materiales condiciones sociales esa sensibilidad social me parece que se debe se puede recuperar y en ese dar vuelta enlazo con algo de lo que decía Javier abrir espacios de discusión espacios de diálogo espacios de reflexión digamos con vistas a una especie si es que esto es posible una especie de recomposición de regeneración de cosas me llamó la atención la reflexión que hacía por allá un joven también de las formas en que los psicólogos psicólogas de pronto digamos atienden o dan respuesta a una problemática el caso este del maestro que manda el niño y el psicólogo entonces en lugar de indagar si es que lo entendí bien ya se engancha también en el dar el visto bueno de que haya determinado tipo de respuesta claro pero es que efectivamente los profesionales de la psicología se ven también articulados en los mismos engranajes a veces no es un problema del sujeto en lo individual es un problema de articulaciones de funcionamiento que también uno tiene que tiene que comprender y por lo mismo no es solo aunque pueda hacerlo también en determinado momento pero no es solo un tema de la responsabilidad individual del psicólogo de la psicóloga es un tema de es un tema sistémico es un tema de la psicología sus prácticas sus articulaciones y sus inercias y eso es lo que seguramente debe puede repensarse y lo de la formación pues claro que sí ojalá que en cualquier reflexión sobre las líneas formativas de la psicología se pueda admitir la desaparición misma de la psicología no en términos así de echar por la borda de manera salvaje pero sí pero sí en términos de admitir otro tipo de posibilidades socioprofesionales socioculturales socioculturales ¿sabes? actualizarnos sí desde luego pero también admitir la posibilidad de una recomposición más radical si esto queda un poquito en las conciencias de la gente más joven yo creo que hay esperanza de alguna manera porque las discusiones tendrán que propagarse y extenderse me gustó esto de las existencias múltiples qué desafíos qué desafíos qué posibilidades concluyo con esto se puede a ver es una posibilidad a veces yo me he planteado lo digo ya fuera de broma a ver me salva el tema de que estoy en la docencia de que estoy en la universidad que es un oasis y que uno agradece siempre pero uno piensa en la posibilidad de abandonar estos territorios yo he pensado bueno si dejo los territorios de la psicología en aras en función de todo esto que hemos hablado qué se puede hacer y entonces veo tres posibilidades fíjate que no es que sean pauta ni es que sean una sugerencia directa no para nada simplemente son posibilidades que han ocurrido de hecho gente que abandona la psicología y se va al territorio del activismo político en cualquiera de las formas esa es una otra posibilidad es abandonar la psicología y reingresar en el terreno de la filosofía eso también me parece muy honroso y me parece muy interesante claro implica desde luego renuncias en muchos sentidos y la otra es abandonar la psicología y meterse en los territorios de la literatura bueno porque me parecería muy honroso también seguramente difícil de buscarte la vida pero a ver fíjate a lo que nos lleva a pensar en todo esto una variante es instalarnos en la psicología crítica como dice Parker estar dentro de la psicología pero en contra de la psicología y eso nos convierte en sujetos digamos contrariados difíciles pero me parece que también es una es una es una posibilidad al menos eso la conciencia crítica de la psicología de sus saberes de sus prácticas y la posibilidad de reimaginar y de recomponer cosas ahí ahí lo dejaría yo y les agradezco muchísimo de verdad sus participaciones bueno